Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a nuestro centro de datos meteorológicos de Bolivisión y le tenemos un consejo. Los buenos días te dan felicidad y los malos días te dan experiencias. Por favor, tengan en cuenta la alerta meteorológica de prioridad roja por cielos oscurecidos a causa de la humareda que ha reducido la visibilidad en el ambiente, afectando a los departamentos de Santa Cruz y Beni. Y la alerta hidrológica de prioridad amarilla por descensos y variaciones en sus niveles en el transcurso de los días. La delimitación es de subcuencas, afectando a los departamentos de La Paz, Beni, Pando y Cochabamba será hasta el sábado 24. Ahora quiero que me acompañen a conocer cómo estarán las temperaturas en los diferentes departamentos. En La Paz, la mínima será de 1 grado y la máxima llegará a los 20. En Cochabamba, la mínima será de 9 grados y la máxima llegará a los 30. En Santa Cruz, la mínima será de 16 grados y la máxima llegará a los 25. En los tres departamentos, el cielo estará parcialmente nublado. ¿Quieren conocer las temperaturas en otros puntos del país? Por favor, acompáñenme hasta la segunda sección en Potosí. La mínima será de 1 grado bajo cero y la máxima llegará a los 21. En Oruro, la mínima será de 1 grado bajo cero y la máxima alcanzará a los 23. En Chukisaca, la mínima será de 4 grados y la máxima llegará a los 20. En los tres departamentos, el cielo estará parcialmente nublado. Veamos en el resto del país, por favor, acompáñenme a Zapando. La mínima será de 18 grados y la máxima alcanzará a los 29 con un cielo totalmente nublado. En Beni, la mínima será de 18 grados y la máxima alcanzará a los 31 con un cielo parcialmente nublado. En Tarija, la mínima será de 5 grados y la máxima llegará a los 21 con un cielo mayormente despejado. Amigos, recuerden que el uso diario y constante del barbijo y desinfectante de manos nos puede ayudar a evitar enfermedades como el COVID-19 y la viruela del mono. La protección depende de la prevención inteligente. Ahora sí, los dejamos con los datos extendidos y sigan disfrutando de nuestra programación. ¡Gracias!